No paramos en contra de la delincuencia. La estrategia en Barranca Bermeja, la seguridad nos une. El día de hoy, en una reacción rápida y oportuna por parte de nuestro grupo de reacción del Distrito Especial de Barranca Bermeja, logramos la captura de un particular de 38 años y la incautación de un arma de fuego tipo revólver calibre 38. Esta arma con capacidad para 5 cartuchos fue incautada a este particular. De resaltar que esta captura se realiza en el sector comercio en los diferentes planes de prevención y control. Seguimos trabajando en el marco de la seguridad ciudadana en nuestro Distrito Especial de Barranca Bermeja.